Hola, nosotros somos Ana y yo, Gilbert Piñero, y nos alegra muchísimo poder darte la bienvenida a este aniversario del Lego de las Buenas Nuevas. Y hoy estamos de fiesta, y por eso queremos que juntos celebremos este año que Dios nos regala como familia Iglesia. Y por eso quiero invitarte a que interactúes con nosotros en los comentarios y te quedes y disfrutemos durante todo este tiempo. Ya son 11 años como Iglesia, y Dios ha sido muy bueno durante todo este tiempo. Hemos visto su amor, su protección, su cuidado y su respaldo en cada año. Si tú nos estás viendo por primera vez el día de hoy, quiero decirte que todo este evento fue pensado y preparado para ti. Así que disfrútalo, porque también será un tiempo edificante. Y uno de nuestros pilares culturales como Iglesia es que amamos la diversión, y eso es algo que nos caracteriza. Y bueno, para comenzar con la diversión, yo no sé si tú sabes amor, pero hoy vamos a estrenar el primer videoclip de nuestra banda Lego. Así que eso es algo que estamos celebrando, estamos sumamente felices por eso. Y también tendremos una presentación muy especial de una banda amiga. Esa banda se encuentra en la ciudad de Kansas, pero ha preparado todo un performance, toda una presentación, para llevarnos a adorar a Dios con buena música el día de hoy. ¡Gracias! 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 Aún antes de hablar, tu voz podía oír Has sido tan bueno para mí Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí Has sido tan bueno para mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja a las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí Has sido tan bueno para mí Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí Has sido tan bueno para mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja a las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición No hay sombra que no alumbres Monte que no escales para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes Cadena que no rompas para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Monte que no escales para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes Cadena que no rompas para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Monte que no escales para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes Cadena que no rompas para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Monte que no escales para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres No hay sombra que no alumbres Cadena que no rompas para encontrarme a mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja a las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición No hay sombra que no alumbres Gracias por ver el video